Hola, mi nombre es Einar Jordán y yo no soy doctor ni soy nutricionista. Este es una actualización del tratamiento de NAC, N-acetilcisteína, que he estado tratando los últimos dos meses y un poquito. Los resultados han sido muy buenos, como yo empecé haciéndolo intravenoso, pero como después de varias semanas de probar intravenoso, empecé a darme cuenta que el tratamiento era bastante doloroso, bastante difícil de usar para mucha gente y pude convertirlo en un tratamiento oral. Aquí voy a explicar varias cosas. Primero es que haciéndolo intravenoso es doloroso, tienes que estar ocho horas inmovible para que no sea doloroso, para que entre en bajas concentraciones. Pues yo traté de apurar las concentraciones y da un poco de malestar y dolor en la vena donde estaba poniéndolo. Pero el convertimiento oral ha sido equivalente. Lo que hice fue que empecé a leer varios estudios y en estos estudios noté que haciendo ciertos cálculos y cambiando la modalidad de la manera que entra al intestino oralmente, usando una cápsula entérica, empecé a ponerlos dentro de la cápsula entérica y el nivel de riesgo y defectos secundarios también pude bajarlos significativamente. Esto no es un procedimiento riesgoso, aunque para muchas personas al principio les puede causar malestar porque cuando el cuerpo empieza a atacar a estas infecciones, que son o cándida o otros tipos de infecciones bacteriales que también están escondidas con la cándida. El NAC o el N-acetilcisteína es el precursor del glutatión. Y el glutatión, disculpenme por la pronunciación, pero yo normalmente digo esto en inglés, El glutatión es el componente químico más fuerte que el cuerpo crea para atacar las inflamaciones. Entonces entra a lugares donde hay inflamaciones, dolores crónicos y empieza a derretir la fibrina. La fibrina es un componente que el cuerpo crea o estas infecciones crean para esconderse o la usan para esconderse del sistema inmune. Entonces el sistema inmune no lo encuentra y aunque tomes antibióticos o antihungales, es muy difícil llegar y matar estas infecciones que se vuelven, que empiezan como enfermedades, como enfermedades no como parte del sistema inmune o de las bacterias del intestino. Es que el sistema inmune, el 80% son las bacterias del intestino. Entonces cuando se come mucho carbohidrato, empiezan a sobrecrecer y a fermentar. Y después con los antibióticos para bajar la reacción de los carbohidratos de estas infecciones, entonces se vuelven, pasan de comenzar a ser parasíticas. Y en este sistema parasítico atacan al cuerpo, atacan al resto del sistema inmune. Bueno, la dosis adecuada para una persona de alrededor de 67 kilos está entre 3 y 4 cápsulas por hora, por número de 8 horas, empezando con entre 6 y 8 cápsulas. Y dependiendo que tan severo tu problema sea, el mío era bastante severo. Yo tenía que ir al baño al principio cada 15 minutos con dolores y también tenía no solo el dolor crónico de la vejiga, sino el dolor, el malestar y el dolor del IBS y IBD, que son el Crohn's. Tuve por muchos años y hasta las dietas de carnívoros no completamente quitaban los dolores y los malestares. Los mejoraban mucho, pero no los quitaban. Entonces yo tomo cada una hora, empiezo con una dosis alta, y eso hace que mantenga el nivel de NAC en el cuerpo. Y oralmente, o sea, sanguíneamente se demuestra que el nivel de NAC necesario para este tratamiento, en los estudios que yo he revisado, el cuerpo absorbe alrededor del 40 o del 50%. Pero en oral, la mayoría de los estudios, y ellos no se lo toman en cápsulas, se lo toman líquido, que tiene un mal sabor. Entonces mucha gente hace que le vomiten. Por eso es que no recomiendo que se lo tomen, a no ser que no quede otro remedio. Entonces el nivel de asusión es entre el 4 y el 10%. Yo asumo, porque no puedo decir, asumes todo lo que es negativo, generalmente todos los experimentos fallan. Entonces cuando yo diseño mi experimento, asumo ciertas cosas neutralmente, voy a asumir el mejor caso, que yo estoy asumiendo alrededor del 10%, y eso me va a dar la misma concentración. Entonces calculo, basado en esa concentración, tratando de llegar a la concentración de intravenosa, el equivalente de cápsula. Cada cápsula tiene 600 miligramos aproximadamente. Yo uso la cápsula entérica de 0, 0. Las relleno y me las tomo una vez a la semana. Llevo este procedimiento una vez a la semana. El mejoro no es drástico inmediatamente, no es inmediato, es drástico a largo plazo. Cuando empiezas a mejorar alrededor de un 5 o un 10%, el día que tomas las cápsulas, no te vas a sentir lo mejor. Y el día después, puede ser que empieces a empeorar un poquito. Pero a las 48 horas, notas que el cambio empieza a funcionar, que está funcionando, que empieza. Y probablemente porque empieza a ayudar a tu cuerpo a matar estas infecciones. Y esa muerte de las enfermedades empieza a causarte un poco de problemas. Yo cuando empecé esto, ya yo había mejorado mucho. Estaba alrededor de cada una hora. Tenía que ir al baño. Y tenía una, dos o tres, cuando más, diarreas al día, de 10. En este momento, no tengo diarreas. Y el dolor crónico o la necesidad de ir al baño está en lo normal, alrededor de 7 veces al día. Creo que el mejor día que tuve fueron 5 veces al día. El dolor mío normalmente era entre el intestino, los riñones, inflamación de la vejiga y el conducto urinario. Es muy irritado. Y las mejorías han sido grandes. Ha habido otros mejoramientos que he notado de los dolores, de otras condiciones que regresaron después de hacer los trasplantes fecales, como que explicaré después cuando vea que no han regresado. Como el dolor del exófago. Yo tenía una esofaguita crónica que mejoró mucho con la artemisia y con el trasplante fecal, pero noté que regresó un poco. Al parecer todo esto es la misma enfermedad y la misma infección que se riega en distintos tejidos del cuerpo. Estoy, este todavía es preliminario, pero hasta el día de hoy ningún experimento que he hecho ha durado tanto ha sido tan consistente. La mayoría de las mejorías han sido unos días a la semana se van. Pero este ha sido consistentemente mejorando y mejorando y mejorando. Alrededor de, empiezo a quitar una vez al día de ir al baño o media hora más durando sin ir al baño. Voy a escribir en los comentarios, aquí en la dosis que yo recomiendo. Mi compañía hace estas cápsulas. Si vive en los Estados Unidos, te las podemos enviar si las necesitas. Pero mi compañía se llama Curandero Nutracéutica. Todavía no he hecho el website. Pero usted lo puede hacer en casa. Esto se puede comprar el polvo, comprar las cápsulas, encapsularlo. No es muy difícil. Y hacer el tratamiento. Este tratamiento se usa para cuando alguien hace una sobredosis de acetaminofén, que es Tylenol. Pero ellos hace tres días se pasan tomando una cantidad muy alta, más alta que la que yo estoy, he usado en este experimento. Entre tres y cuatro cápsulas yo uso. Ellos usan creo que ocho cápsulas cada dos horas. Y empiezan con muchas más. Pero son unos tres días tomándote. Espero que los ayude. Suscríbanse al canal para seguir. Yo espero que en otros tres meses tenga una remisión completa. Y aunque casi no tenga molestia y malestar, quisiera no tener ninguna. No casi ninguna. Y espero que ayudara a todos los que sufran de estas enfermedades. Gracias.